Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con otra guía de Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente Y hoy es que hoy vamos a aprovechar otro pequeño, pequeño por llamarlo de alguna forma, bug de este juego Y básicamente vamos a crear un Pokémon Shiny ¿Veis este Kirlia? Es un Kirlia con una naturaleza mala, Sin Eps Con... si entramos aquí en la caja podemos ver que también tiene los IVs malos ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es... aquí tenemos un Charizard Shiny Miedoso EVs perfectos, entrenados, buena naturaleza Todo perfecto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que este Kirlia se vuelva un Gardevoir nivel 100, entrenado O sea, coja básicamente todo de este Charizard Esto es un bug que, vale, para ello necesitáis, importante haber conseguido un Pokémon Shiny Para poder transformar a los otros en Pokémon Shinies O un Pokémon Shiny perfecto, entrenado, para conseguir que los otros sean Pokémon Shinies perfectos, entrenados ¿Vale? Va a ser igual, yo tengo por ejemplo, este Lucario y este Charizard Este Charizard es para las bases de atacantes especiales Y este Lucario para los de atacantes físicos, ¿vale? Con este Lucario y Eren Stream creamos este Garchomp Y luego, lo importante, el Charizard lo vais a perder O el Lucario lo vais a perder, o el Shiny se pierde ¿Qué pasa? Que lo podéis clonar antes ¿Vale? O sea, este comba con el otro vídeo de cómo clonar Pokémon, etc. Es bastante importante, ¿vale? Entonces, al respecto, voy a explicar todo bien Para que entendáis cómo hacer que ese Pokémon sea legal Porque de primeras va a ser muy legal Importantísimo, ¿vale? Si os fijáis, estos Pokémon tienen ID Pokéhex Ya os haréis una idea de por qué Aquí, importante Que para que el Pokémon sea completamente legal Tiene que haber nacido de huevo y poder nacer de huevo Y para poder hacer este método, el Pokémon tiene que poder evolucionar No se puede hacer con cualquier Pokémon Se puede hacer con casi cualquier Pokémon Entonces, vamos a hacer el ejemplo Y luego os explicaré un poco Cómo... Eh... Bueno, cómo terminar todo Consejos, etc. Para empezar, vamos a volar A Ciudad Punta Neva ¿Por qué en Ciudad Punta Neva? Porque hay un punto perfecto para hacer el bug Y que no se frisee, ¿vale? Básicamente, si nos vamos aquí En esta zona Como la nieve no nos deja movernos mucho Vamos a... A tener dificultades para movernos Y entonces, al no moverse tanto el personaje No se hueará tanto Vale, importante El Pokémon Shiny Nivel 100, etc. Que queráis tal Hay que dejarlo solo en una caja Esto es importantísimo Porque va a facilitaros mucho el trabajo, ¿vale? Eh... Cada uno puede hacerlo como quiera Esta parte Pero ahora veréis por qué Esto es... Yo creo que es bastante importante Y bastante necesario Entonces Una vez que lo tengamos Guardamos Fijaos bien en esto Que cuando le dais a la caja Se pone directamente en el Charizard Esto es muy importante Tened en cuenta Tenéis que automatizar este movimiento, ¿vale? Vais a estar aquí Tenéis que automatizar el movimiento de Pokémon R Doble A Kirlia Ese es el movimiento que tenéis que tener automatizado ¿Vale? Es muy importante que tengáis ese movimiento automatizado Ahora veréis por qué Nos vamos a Pokémon Garchomp Y damos ZL ZRA ¿Vale? Como siempre Vamos a la bolsa Vamos a caramelos raros Lo usamos en Kirlia ¿Vale? Hay que darle A Para que suba de nivel A Para que se vayan las estadísticas Y ahora Importante Tenéis que darle A Y X Para entrar en el menú Entonces ¿Qué hay que hacer ahora? Básicamente hay que darle A Y X No muy muy rápido No muy muy seguido Porque tiene que ser justo antes de que entre la pantalla de evolución Pero sí que hay que darle ¿Vale? Entonces A X ¿Vale? Lo hemos hecho Y ahora si os fijáis sale lo de ver mapa Simplemente le damos al lado Y Pokémon Estamos en Pokémon R Para coger el Pokémon A A Para seleccionar Charizard Y Pum Para cambiar por Kirlia Ya tenemos cambiado Kirlia Ahora lo que hemos hecho es Kirlia está en la caja Y Charizard en el equipo Donde estaba Kirlia Le damos a la B Le damos a la B Y aquí Cuando vuelve a salir Se ha visto gran cantidad de Electrics En el baile y el hílico tal A la A ¿Vale? Continúa la evolución Y ahora lo que pasa es que Gardevoir Al evolucionar Aprende un ataque No sé hasta qué punto Eso puede buggear Por eso también he querido probar Con Gardevoir en este vídeo Porque es de lo poco que me faltaba Por comprobar Vale Vamos a considerar movimientos Y a la B ¿Vale? ¿Os fijáis? Gardevoir está a nivel 94 Brutal Gardevoir Se le pone la oculta Si el Pokémon tenía la oculta Si queréis cambiársela Luego se la tendréis que cambiar Con un parche Tampoco es un problema Porque los podéis clonar Etcétera Siempre se va a poner la habilidad En plan las habilidades son 1, 2, 3 1, 2 las normales Y tercera la oculta La que tenga el primer Pokémon Se pondrá este Pokémon En mi caso Charizard tenía habilidad oculta Por lo tanto Gardevoir tiene habilidad oculta Y ya está Bastante sencillo Lo tenéis aquí Hemos sacado un Gardevoir Shiny De donde no lo había Y si os fijáis Para que veáis cosas El Rals Era de mi Era mío Entrenador original Yo Si os fijáis Se ha puesto el del Charizard Se ha puesto todo Lo del Charizard Una vez que cambiemos esto ¿Vale? Para esto simplemente Nos vamos Hacemos vuelo Nos vamos A Ciudad Pradera Bastante sencillo Y esto básicamente Si os fijáis Yo aquí En Bolsa Tengo Tengo 8 escamas corazón Lo importante es que no os quedéis sin ninguna Y cuando las necesitéis Pues las podéis clonar Y ya está Fácil y sencillo Entonces os venís aquí Escama corazón Sí Sí Y cogemos al Gardevoir Si os fijáis Aquí el Charizard ha desaparecido Este era el Kiria Ahora si queréis comparamos al Gardevoir y al Kiria Y nada Básicamente cogemos Y le ponéis los detalles de Kiria ¿Qué quieres? Que tenga brillo mágico Que tenga fuerza lunar Que tenga Psíquico Pues Psíquico Boom Dentro Fuera lanzallamas Que no puede tener lanzallamas Obviamente aquí Esto es Este Pokémon ahora mismo Es completamente ilegal ¿Vale? Pero Una vez que le enseñéis todo Gardevoir Le vamos a poner Fuerza lunar Y le vamos a quitar Onda certera Obviamente Para historia Creo que Si jugáis De hecho Offline Creo que no hay Ningún problema Ni con que juguéis Esto en torre de batalla ¿Vale? Igualmente No cuesta nada Hacer esto Y con esto Lo podéis jugar Hasta online Igualmente online No se puede aquí Le vamos a enseñar Yo que sé Paz mental Le quitamos Tajo aéreo Y le vamos a enseñar Por último No sé si brillo mágico A lo mejor No sé si aprende algo más interesante Vale Ahora mismo Una vez que termine esto El Pokémon es 100% legal ¿Vale? Este Pokémon es 100% legal Lo podríais utilizar online Lo podríais No hay ningún riesgo De nada Eh Mira Para que os fijéis Eh Vamos a entrar en la caja Voy a mover El Charizard Que tengo aquí Y el Gardevoir ¿Vale? Vamos a poner Vamos a ponerlos así Para que veáis El O mejor así Para que veáis Lo que ha pasado ¿Vale? Básicamente este era el Kirlia Que teníamos Y de original Charlie Eh Origen Grutas del Subsuelo Eh Sinevs Entrenados Naturaleza Dócil Sombrabil Psíquico Encanto Paz Mental ¿Vale? Este es el Garde El Kirlia Que atrapé en el Subsuelo Y Eron Rals Y Lo he evolucionado ¿Vale? Eh Por cierto Si está a nivel 94 Y no a nivel 100 Es porque Gardevoir Requiere más puntos De experiencia Para evolucionar Que Charizard ¿Vale? O sea Para llegar al 100 Mejor dicho Y luego Aquí tenemos El Charizard Y Entrenado original Pokehex Miedosa Intercambio en conexión Eclosionado de huevo Pueblo sosiego Le gusta lo dulce Eh Naturaleza Miedosa Poder solar Por cierto Esta tiene rastro Eh Y Entrenado ¿Vale? Y entonces Bajamos al Gardevoir Y el Gardevoir Está entrenado Con telepatía Que se la oculta Es Shiny Igual que el Charizard Miedoso Intercambio en conexión Pueblo sosiego Dulce Todo exactamente igual Entrenador Pokehex ¿Vale? O sea Literalmente Coges toda la información De este Pokémon Y se la pasas A este nuevo Pokémon Es una forma de conseguir Cualquier Shiny Literalmente cualquiera Que Bueno Literalmente cualquiera No Cualquiera que pueda evolucionar De objeto O de caramelo raro Incluso Si es aprendiendo un ataque Le podéis enseñar el ataque Por ejemplo Yo ayer en el directo Con Garchomp Garchomp Me estaba aprendiendo El Gible Cuando lo evolucionaba O sea Cuando lo subía nivel Me aprendía de Ribo Y lo hacíamos exactamente igual Se puede hacer exactamente igual Es muy fácil Muy muy fácil Mientras entendáis El porqué Entonces básicamente Con esto Ya podría tener Si os fijáis Entre los Lucario Y los Gardevoir Charizard Y Lucario Garchomp Podría tener cualquier Atacante físico Atacante especial Que se base en la velocidad Y que sea full ofensivo ¿Vale? Cualquier Glass Cannon Lo podría tener Tanto de De ataque especial Como de ataque físico Y por último Para terminar el vídeo Eh Mañana jueves Eh Voy a hacer reparto De este Lucario Después de Lo épico Que se ha Que ha terminado La liga y todo Voy a hacer reparto De este Lucario Puño incremento Puño de arenaje Puño meteoro Velocidad extrema Es God Para la torre de batalla Este es físico Se puede hacer de muchas formas Lucario Pero bueno 6 IV perfectos Eh Con 6 IV perfectos Lo podéis cambiar A cualquier Con mentas Le podéis cambiar A cualquier naturaleza Que queráis Y lo podéis cambiar Como queráis Y hacer lo que queráis Con él Pero bueno Voy a repartir este Lucario Nivel 100 Mañana en el directo El directo será Sobre las 9-10 Lo avisaré Por Twitter Y nada Espero veros a todos Por ahí Que ya tenía ganas De hacer algún reparto Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!